¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que desde Bucaramanga, Aratoca, prácticamente por ahí una horita y media nada más. Y desde la plaza central, donde hace mercado la gente, hasta este sitio, por ahí 40 minutos caminando. O si también se puede venir en Cicla. En Cicla la deja por ahí más abajito, pero un sendero espectacular para Cicla, para Ruta. Mejor dicho, todos cordialmente invitados. Los invito a mirar todo este panorama increíble. Todos bienvenidos. Disfruten la ruta y disfruten este video. Bueno, aquí nos encontramos en la plaza, la plaza principal de Aratoca. Vamos a comprar unas cotizas. Miren, 7 mil pesos por un par de cotizas. De cotizas, apargatas, como le quieran llamar. Miren, 7 mil pesos. Entonces vamos a ver si estrenamos hoy zapatos en este día de lluvia. Entonces vamos a ir hasta... Por ese puente bajamos y vamos a nuestro recorrido. Bueno, aquí de Anita le estoy comprando zapatos, como para que diga que aquí no le compre zapatos. Llegamos a este bolo. Lo que hay que hacer es dejar aquí el transporte. Y por este camino, por este sendero, hacia arriba vamos a subir. Bueno, mi gente, les comento que ya estamos a unos pasos, como a solo 30 minutos de nuestro destino. Venimos desde Aratoca, por este sendero. Aquí nos encontramos en esta esquina, este majestuoso paisaje. ¿Cómo lo ven ustedes, vea? Hoy un día lluvioso, bastante, bastante lluvioso. Bonito para caminar. Mira, ya estamos en el Cerro de las Cruces. Falta avanzar aproximadamente por ahí 30 minuticos, 20 minutos. Ya les contaré cómo vamos en esta ruta. Amigos, esta tierra es bonita, ¿sabe para quién es? Para los que les gusta el deporte. Los que les gusta la aventura en cicla, vea. Qué terreno tan apropiado para este, para este tema. Vea, hoy un día lluvioso, agradable. Para los que les gusta la caminata o les gusta venir en cicla. Pero hoy, siendo las 9 de la mañana, no vemos a nadie por acá. Somos los únicos que están avanzando en este sendero. Para venir a respirar aire puro. Ah, esta montaña es lo más increíble que hemos visto. Vean cómo están desnubados esas colinas. Dicen que la toca es la ciudad de las colinas y aquí es. La verdad, he visto bastante basura en estos sectores. Ustedes, ustedes la verdad no tienen, no tienen criterio, no tienen, o sea, da tristeza que la gente venga a estos sitios tan ecológicos, tan puros y vengan a dañarnos con esta huevonada. O sea, no, da tristeza. O sea, es que si tienen la intuición y las energías para venir acá, para caminar, ¿cómo van a hacer eso? A botar los papeles, a botar la basura por acá. O sea, piensen un poquito. Es que hasta eso toca decirles. Si botan esto, imaginen cómo será en su casa, en su hogar. El que hace esto es un miserable. Y cuando no viene caminando, uno se enamora de las plantas, del rocío de las aguas. Bueno, seguimos nuestro sendero. Ya la ruta se volvió un poco más angosta. Seguimos caminando por acá, por este platanal. Y ya casi llegamos a nuestro destino. ¡Qué hermoso, eh! Este arbolito tan ejemplar por acá en nuestra ruta. Esto es conocido como saúco peruano. Esta fruta es muy reconocida para hacer jaleas. Y este árbol es conocido para hacer remedios para las cuestiones respiratorias, virales. Entonces, bueno, mire, aquí tenemos el escobón gaditano. Bueno, en mi época, por ahí así como unos 20 años hacia atrás, yo veía que en algunas fincas utilizaban estas ramitas para hacer escobas y barrer las fincas. Sí, esta especie de escobón gaditanos se encuentra en una altitud entre 500 y 1000 metros de altura. Ahí para arriba se encuentran, llegan a florecer hasta más de un metro de altura. Entonces, por eso era, porque la hoja es bastante dura y con esto se podía barrer. Aquí conocemos un poquito de historia y la verdad es bastante bonita, mire. Sí, se puede hasta de jardín utilizar. Para los que la ruta se pone un poco más angosta de lo normal. Toca a subir por este sendero. Y ya vamos llegando a nuestro destino. Bueno, les comento que ya vamos culminando nuestra llegada aquí al Mirador del Picacho o al Cerro de las Cruces, como lo suelen llamar. Cada vez nos alejamos más de nuestro municipio de Aratoca. Aquí la niebla está haciendo su trabajo, cubriendo la montaña. Ya que la verdad ha llovido toda la mañana. Pero mire eso. Ya la verdad está tan espesa la niebla que no podemos ni tomar una fotito. Pero ya nos estamos acercando. Vamos a esperar que se nos arregle el día un poquito. Pero no, increíble, maravilloso. Mire, mire este sendero. Ustedes tienen que venir acá, vean. Qué maravilla. Aquí simplemente echan la ciclita al hombro y siguen subiendo, que eso no pasa nada. Vean, si les gusta la aventura, la adrenalina, este es el mejor lugar para hacerlo. La verdad la cadena pues no es tan pronunciada. Puede, pero no es más. No me tiras. Ah, qué maravilla. Mire esa naturaleza, mire esa niñolina. Todo lo que nos rodea la naturaleza es lo más espectacular que puede haber en este mundo. Nos llena de vida, de energías, de tranquilidad, de emoción. Cada vez que llegamos nosotros a trabajar la próxima semana, o sea ya mañana a partir del lunes, llegamos con energías positivas, con la buena vibra. Y de esta manera podemos, por eso somos tan eficientes, porque nos rodeamos de naturaleza. O sea, toca salir de la matriz, como dicen por ahí, dejar de mirar tanta televisión, aprovechar estos sitios, aprovechar que estamos en Santander, que es uno de los lugares más turísticos y nada nos cuesta. Solamente voluntad y ganas. Toca traer buena ropita para los días de invierno, porque la verdad uno llega empapado, empapado. Bueno, aquí estamos, en el Cerro de las Cruces, Aratoca, Santander. Qué maravilloso sitio. Lluviado. Un día bastante lluvia. No. Un día bastante precipitado de lluvia. No, mentiras, tenemos un día bastante con lluvia, entonces por esta razón pues no hemos podido tener las mejores tomas. Vamos a esperar unos segundos, unos minutos, así se dan algunas horas, pero les voy a mostrar el bello panorama que hay por acá. Todo esto se va a ver increíble. Vamos con una abeja, miren. Tranquila, tranquila. Ahora. Un accidente por acá. Esta pequeña abejita le picó a Dianita. Vamos a decir dónde le picó. No, tiene que orinar. Eso es el tema. Bueno amigos, ¿qué les parece? Maravilloso, miren, se ve súper cerquita la carretera. Allá no más. Pero sí, allá no más, simplemente son prácticamente una hora de trayecto. Pues nos vinimos a paso lento, ¿no? Pero yo creo que por ahí en 40 minutos, si usted viene simplemente a mirar y observar el panorama, miren lo que tenemos por acá. Tener mucho cuidado cuando vengan a la zona de lluvia, porque este terreno pone bastante fangoso, y de esta manera pues puede haber alguna calamidad, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado, andar en la juega, estar con los cinco sentidos cuando vengan por acá a estos sitios. Ya se está despejando. Mire eso, maravilloso, miren, miren. ¿Qué les parece? Yo la verdad estoy contento, no me quisiera ir de acá. Formar nuestra casita acá, vea. Mire, por acá tenemos los comegenes. Las que ven volando por acá son comegenes o termitas de lluvia. Así que lo que hacen es que después del primer ciclo de lluvia, ya sean las tardes o las mañanas, empiezan a salir de sus nidos para buscar un nuevo hogar. Entonces, por eso hay esta manifestación de millones y millones de termitas por acá, o comúnmente llamadas comegenes. Entonces, en este sector, aquí en el Cerro de las Cruces, hay una gran diversidad de animalitos para cuidarlos. Entonces, qué maravilloso, ¿sí o no? Bueno, amigos, estamos aquí en las cascadas Piletes, desde Aratoka, Santander. Gracias por ver nuestros videos. Y les he pasado, a ver el favorito de un auto, de una zona de aproximadamente 150 metros de altura. Bastante, bastante alta esta cascada. Espero que les haya gustado nuestros videos. Por aquí hay gente conocida desde la fidelita Bucaramanga. Un abrazo para todos ustedes y hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.